Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Tus mimos de mi existir son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor A mi Dios yo se lo reo Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor A mi Dios yo se lo reo Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Tus mimos de mi existir son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, te quiero tanto Nunca me faltes amor, te quiero tanto Que nunca me faltes amor, te quiero tanto Que nunca me faltes amor, te quiero tanto Que nunca me faltes amor, te quiero tanto Porque sin ti yo me muero No te quiero tanto No te quiero tanto